Alumbramos nuestros cuerpos Quemando los fracasos sabiendo que Nuestro andar ha compasado Reflejo del pasado, luz de ayer Que veo en tus ojos hoy Y me hace renacer Ensuciamos nuestros cuerpos Entregamos nuestras almas al placer Juntamos nuestros pechos Pegamos contra el techo Y otra vez Muerto al amanecer Nada es como ayer Tomamos vino de más Y nadie como tú y yo sabe Perder para encontrar Tomamos vino de más Y nadie como tú y yo sabe Perder para encontrar Avivamos la candela Otro trazo en la acuarela De tu piel De tu piel Tus ojos Tomamos vino de más Y nadie como tú y yo No sabe perder No sabe perder Para encontrar Convertir un martes Convertir un martes Y un jueves Y un viernes En un milagro Entender que la vida es un lazo de regalo Con una pegatina que dice Felicidades Olvidar Olvidar cuántos ríos Nos han traído hasta aquí Estamos Porque hemos llegado Cerrar los ojos Ante todo lo que no sea Viento Acariciar el sentido de todo Muy sutilmente Y encogerse de hombros Aparecer de una vez Afrontarme O lo que es lo mismo Verte sonreír Tomamos vino de más Y nadie como tú y yo Sabe perder Para encontrar Tomamos vino de más Y nadie como tú y yo Sabe perder Para encontrar Ni el redoble de campanas Ni la luz de la mañana Son capaces de arrancar Ni la garganta del gallo Ni mil rayos Son capaces Que me corten la cabeza Que me maten por tu olor Tomamos vino de más Y nadie como tú y yo Sabe perder Para encontrar Para encontrar Tomamos vino de más Y nadie como tú y yo Sabe perder Para encontrar Para encontrar Y nadie como tú y yo Y nadie como tú y yo Sabe perder Hasta encontrar Yo no sé Y no sé Y no sé Dime para quién son esos ojos negros que se sienten solos Para quién su timidez llanto de ese que cura los santos De una amargura de espanto Sola como en el polo la aurora Como una triste señora en un domingo sin sol Y no es culpa del amor, santa, tan solo prioridades y errores Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no temes decirte quiero decir amor Tú te pareces a esa luz que pinta el día pinceles Mariposas tus miradas son La sonrisa que tienes no busques más allí Donde te den dolor deja que vivan en ti Sentimientos Y mejores momentos Cierra los ojos mi niña Quiero decirte algo y si me miras No encuentro las palabras Quiero decirte mi niña Que he visto un mundo allá afuera Árido Antipático Y que no me gusta Que soy pequeño y humilde Que no llevo paraísos en los bolsillos Ni conozco llaves para el cielo Que la luna está ahí arriba Y yo no sé bajarla Que el mar El mar es el mar Y yo Un bichito Quiero decirte mi niña Que he visto un mundo aquí dentro Y me gusta Y tú eres con quien quiero compartirlo Que he visto un mundo en ti Al que quiero pertenecer Ahora Ya Quien sabe hasta cuando Quiero decirte mi niña Que te amo hasta donde sé amar Y que siento que solo sé Hacértelo ver En un abrazo Y que sabes Porque sé Que lo sabes Que a gusto Habría dado la vida Por ahorrarte Aquella lágrima Cuando ahora abras los ojos Mi niña Si por el motivo que sea Deseas hacerme feliz Sonríe Sonríe Yo sé de un lugar que tiene Ríos intensos en su interior Se deja ver y no teme Decirte quiero decir amor Yo sé de un lugar que te quiere Hay que te espera Donde los caminos se cruzan Y te cuidarán por siempre Yo sé de un lugar que tiene Maravilla para ti Una por una Yo sé de un lugar que tiene Yo sé de un lugar que tiene Que pinta el día Que pinta el día pinceles Mariposas Mariposas tus miradas son La sonrisa que tienes No busques más allí Donde te den dolor Deja que vivan en ti Sentimientos Y mejores momentos Y mejores momentos Dime No busques más allí Muchas gracias Bueno, vamos a aprovechar para hacer un momento Spam un poquito de publi He venido aquí a hablar de mi libro Hemos publicado la segunda parte de Comorevi Hicimos ya un libro de aforismos Que me ha gustado mucho Una definición que la voy a una amiga Que dice que son frases cortas Que dicen cosas Entonces es un libro que se puede leer Como todos los libros De principio a fin Pero hay otra manera de leerlo Que es la que vamos a hacer ahora Que es abrirlo al tuntún Y leer una frase La guitarra se reclina en la pared Y yo sé que nada la conforta Como mi regazo Confortala La guitarra se reclina en la pared La guitarra se reclina en la pared Si pudieras ver Como el verde va volviendo el azul amarillo Si pudieras sentir este frío húmedo Lo que hace que las manos dueran Si pudieras acercarte un poco Si pudieras sentir estos pajarillos Que cada mañana dan los buenos días Si pudieras Si yo pudiera Se fue la luz Y a tientas yo buscaba Una nueva forma de entender Mejor no diga nada Se fue la luz Y a tientas yo buscaba Y a tientas yo buscaba Y a tientas yo buscaba De este sentido Se fue la luz Se fue contigo Y volverá Como un recuerdo dibujado en un papel Todas las cosas que no te pude decir ¿Cómo contarte ¿Cómo contarte Que sigo aquí Que sigo aquí Que siento frío Estamos normalizando esto De que no hay público Pero es raro de la hostia Vamos a seguir con un poema De José Agustín Goitizolo Que musicó Paco Ibáñez Se llama Palabras para Julia ¡Gracias! 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 Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Como yo te amo Te amarán Y mejor, ¿por qué no? Lo mereces Encontrarás Te encontrará Te encontrará Con quien sepa darte Tanto Como necesitas Quien sepa cuidar de ti Quien te permita A quien no te dé miedo A ofrecerte Quien se ofrezca Ya me entiendes No renuncies Seguirás aportando al mundo Esa luz Tan bonita Enamorarás A todo el que te vea Por mi parte Vivirás en cada pequeño detalle Unas veces para bien Y otras para mal Cierto Pero Sabes Incluso cuando duela Será porque me he permitido Ser vulnerable Y eso Eso también Debo agradecértelo La vida es bella Ya ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigo Un hombre solo Una mujer Así tomados De uno en uno Son como polvo No son nada No son nada Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Eres lo más preciado Que he tenido nunca Entre las manos Nunca Nunca Tanto Nunca Así Nunca te entregues Ni te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más Y aquí me quedo Y aquí me quedo La vida es bella Ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Por eso siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Por eso siempre acuérdate Por eso siempre acuérdate Gracias por ver el video.